Está recibiendo turismo en una medida moderada, ni muy excesivamente y tampoco muy miserablemente. Anca se está manteniendo en un turismo apropiado, diría yo. ¿Y cómo están nuestras vías? ¿Cómo están las vías? ¿Hay mantenimiento? ¿No hay mantenimiento? ¿Cómo estamos ahí? Las vías sí es un tema problemático porque en realidad están en muchos sitios con derrumbes, invadidas por piedras. Entonces yo creo que esa sí es una falencia que el gobierno regional debe solucionar. Pero sin embargo, nosotros siempre reclamamos a las autoridades y la pregunta es más que obvia. ¿Qué hacen las empresas? ¿Las empresas solamente ganan, lucran? ¿Cuándo ha habido la reunión de empresarios para que puedan hacer un mantenimiento propio? Cierto, yo creo también y estoy de acuerdo con lo que usted me dice, de que las empresas deberían también reunirse con el sector público para que entre ambos se pueda llevar a cabo una estrategia, una estrategia adecuada para el bienestar del turismo y bienestar de toda la sociedad en general. ¿Hemos avanzado o no con los gobiernos regionales? Ahora que supuestamente se tiene un director que es muy activo, pero la verdad no vemos muchos resultados. Y lo mismo te digo, yo la verdad no veo mayor avance, mayor resultado, no solamente en el turismo sino en otros sectores también. Ahora, ¿el turismo de alguna manera sigue siendo hoy por hoy una de las salidas para un movimiento económico micro o macro en plena pandemia? Bueno, ¿forma micro? Por supuesto que sí. Macro en cierto modo, no totalmente, porque como acabamos de decir, se redujo bastante. Ahora nos estamos tratando de levantar un poco, pero no estamos todavía en el óptimo turístico. Entonces, bueno, no es un desarrollo macro todavía, pero aspiramos a eso y creo...